El DLC Shadow of Rose de Resident Evil Village nos ha traído el desenlace de la familia Winters, una historia que nos ha acompañado desde la séptima parte y que necesitaba un cierre tras lo sucedido al final de la octava. Este cierre es el que vamos a explicar en este nuevo vídeo, como siempre desglosando la historia y con un montón de elementos importantes para concluir el camino de Mia, Ethan y la protagonista, Rosemary Winters. Lo primero que vemos es esta secuencia en la que aparece Rose 16 años más tarde de los acontecimientos vividos por Ethan en Resident Evil Village y vemos una Rose adolescente cuyo pasado será clave para entenderlo todo, pero ahora vamos a centrarnos en la trama. Todo empieza como veis en este parque, Rose ha quedado con un hombre apodado K, quien al parecer le informa que hay una manera de eliminar los poderes que adquirió durante su vida. Según las notas de investigación de Madre Miranda, la única forma es conseguir un objeto llamado el cristal purificador, con la capacidad suficiente para deshacer la mutomicosa del anfitrión. K demuestra a Rose la única vía posible para encontrarla. No será algo fácil, pero al parecer la única forma es adentrarse en los pensamientos de Miranda mediante un fragmento de la megamiceta. Este organismo ya sabemos que tiene la capacidad de retener la mente y pensamientos de las personas con las que ha tenido contacto. Por lo tanto, Rose debe adentrarse en la consciencia de Madre Miranda y encontrar el cristal. Una vez lo hace, despierta nuevamente en el laboratorio. K no está, lo que hace a Rose extrañarse, pero rápidamente se da cuenta que todo ha cambiado. No está en su mundo, por decirlo de alguna forma, y atravesando un pasillo de piedra llega a las catacumbas del castillo dimitresco, el lugar donde Ethan Winters estuvo 16 años atrás. Sin embargo, no todo parece estar de la misma forma, ya que en este mismo sótano encuentra versiones clonadas de ella misma, algo que va a ser muy importante durante la historia, pero que detallaré la explicación. Uno de los clones le guía hasta una puerta, pero el camino da con un monstruo humanoide, muy parecido a los holomorfos de Resident Evil 7, que al parecer absorben la vida de sus víctimas desfigurándoles la cara. Uno de ellos está a punto de atacar a la joven, y es cuando se da cuenta del verdadero alcance de su poder llamado Mutamizeta, capaz de congelar enemigos y repelerles durante unos segundos. En una habitación sin salida, Rose se ve atrapada entre varios de esos monstruos, pero de repente aparece una entidad que emite una especie de polvo dorado, una entidad que le guía y le ayuda a lo largo del camino a quien Rose llama Michael, en referencia al arcángel. Michael le guía hasta dentro del castillo y le aconseja que abandone la búsqueda del cristal, ya que el reino en el que se encuentra es un lugar muy peligroso. Sin embargo, no quiere salir de él sin encontrarlo. Posteriormente, Rose ve tras una puerta al duque, pero es una versión diferente a la que conoce a Ethan. Esta tiene una gran máscara cubriéndole la cara y es nombrado como el duque enmascarado, quien además ha atrapado a uno de los clones de Rose con la ayuda de los devoradores de caras. Aquí vemos que estos clones persiguen su mismo objetivo, y es hacerse con el cristal purificador situado junto a un mecanismo. Rose accidentalmente se deja ver y el duque la persigue llamando a numerosos devoradores con Michael interviniendo dándole un arma para ayudarla. El mecanismo para desbloquear el cristal consta de tres máscaras de bronce, plata y oro que Rose deberá encontrar, así que se pone manos a la obra explorando el castillo para dar con ellos. A lo largo de esta búsqueda, Michael la ayudará guiándola y dándole estos frascos que le permiten canalizar su poder, siendo muy útil para enfrentarse a los devoradores y destruir unos hongos llamados esclerocios, que de hecho el primero es el que mantiene atrapada la máscara de bronce. Y siguiendo con la búsqueda, ayudándose de sus habilidades, Rose encuentra las otras dos, la de plata y la de oro, necesarias para desbloquear el supuesto cristal de purificación. Y digo supuesto porque cuando lo tiene en su poder aparece el duque y le dice que es una réplica a modo de cebo para capturarla. El plan que tiene no es realmente acabar con ella de primera, sino que quiere averiguar las capacidades que tiene siendo la auténtica Rose y para ello le hace pasar por diferentes pruebas, enfrentándose a un enemigo bastante desafiante llamado Face Eater Brute. Al terminar con él hace que duque realmente se enfade, sin embargo Michael le guía hasta una salida en dirección al siguiente estrato del mundo de la conciencia. Aquí se encuentra en uno que nos resulta bastante familiar, el jardín de la casa Beneviento, donde Michael le advierte que cuanto más se adentre en más complicado es escapar. Sin embargo, ella se mantiene firme en su deseo de conseguir el cristal para poder vivir una vida normal. Al llegar a la casa Beneviento, Rose encuentra un decorado especialmente hecho para ella, como si estuviera celebrando su cumpleaños con juguetes de su infancia. Más adelante, siguiendo las instrucciones de una niña, debe resolver los acertijos con muñecos que forman parte de los traumas de su infancia, algo muy importante pero que veremos más adelante. Después de resolver el rompecabezas, la niña le dice que se reúna con ella en el ascensor, pero para su sorpresa faltan los fusibles obligando a Rose a ir a buscarlo mientras esquiva a estos maniquíes, personalmente la parte que más me ha aterrado de todo el juego, ya que tiene que mantener la mirada para que no la persiga. Cuando da con el fusible y vuelve al montacargas, descubre que no funciona, todo es producto de un engaño y al salir ve que ahora la casa es mucho más grande que ella, como si se hubiera convertido en un juguete y de hecho tiene que evadir a los muñecos de Donna Beneviento para escapar. Uno de los maniquíes de antes intenta atraparla en su huida, pero es una vez más ayudada por Michael. Es en este momento cuando llegamos a un punto clave en la historia. Rose, perseguida por sus traumas del pasado, admite que nunca conoció a su padre ya que murió cuando ella era un bebé para protegerla. Ella desea saber más sobre Ethan y Michael, escuchando su deseo, la traslada a la casa de su infancia, el único lugar donde Rose escuchó la voz de su padre por primera vez. Lo que Rose recuerda en aquella casa eran recuerdos de hace 16 años, cuando Ethan y Mia se preparaban para celebrar los seis meses de nacimiento de su hija. En el despacho de su padre, Rose encuentra una carta dirigida a ella el día de su medio año. Y tras leerla es cuando aparece la niña que hablaba a Rose en la casa Beneviento, Evelyn. Lo que se nos muestra sobre ella sobre todo son sus celos hacia Rose, ya que consideraba a Mia Winters como su madre y sentía que tanto ella como Ethan la querían más. Evelyn la comenta que el cristal no se encuentra aquí y que tiene que adentrarse en lo más profundo de los estratos de la conciencia, pero a pesar de esto ella le impide llegar evidentemente porque quiere verla muerta, así que en un intento de fuga Evelyn atrapa a Rose y decide que la mejor forma de escapar es enfrentarse a ella utilizando sus habilidades de mutación junto con la ayuda de Michael. Hecho esto, Evelyn queda muy debilitada diciéndose a sí misma que nadie puede quererla, pero cuando Rose está a punto de calmarla, la niña vuelve a atacarla en un segundo intento de acabar con su vida, pero de repente un hombre aparece para arrastrar a Rose a la capa más profunda del reino dando esquinazo a Evelyn finalmente. Rose despierta en un bosque y comienza a recordar que la voz de Michael le resulta familiar, llegando a la conclusión de que Michael es el propio Ethan Winters, siendo esta la razón por la que siempre le ayuda. De camino hacia el cristal da con una cueva subterránea donde encuentra las notas de investigación de Madre Miranda. Esto lo veremos con más detalle, pero a grosso modo en los documentos de investigación, Madre Miranda explica que la megamiceta puede absorber la mente y recuerdos de todo aquel que haya estado cerca, aunque las memorias que contienen esta dimensión no reflejan la realidad. Esto explica el por qué Rose y Ethan pueden controlar más o menos este reino. Ethan fue infectado con la mutamiceta mientras que Rose la adquirió por nacimiento. Esto formará parte de la explicación ya que tenemos que ver detenidamente todos los documentos e informes relacionados con ello y el por qué Madre Miranda llevó a cabo todo lo sucedido. Dejando esto a un lado, Rose encuentra finalmente el cristal purificador sobre un altar y una vez lo toca, el poder de la mutamiceta en ella es absorbido dejándola, digamos, libre como una chica normal. Pero justo después Miranda aparece justo enfrente de ella, diciéndole que todo está funcionando acorde al plan. ¿Qué plan? Atraer a Rose hacia este mundo ya que es demasiado poderosa como para poder derrotarla, haciendo que deje sus poderes en el cristal por voluntad propia. Miranda le confiesa que todo era una estrategia desde el principio. K era solamente una ilusión creada por ella para convencerla de viajar hacia este estrato, despojarse de su poder y con ello utilizar su cuerpo como recipiente para resucitar a Eva. Tras esto, Ethan aparece para salvar a Rose y ayudarla a escapar. En cambio, Miranda los alcanza obligándola a luchar contra ella, especialmente cuando escucha los gritos de su padre al ser herido. Esto hace que Rose reúna el coraje necesario para romper el cristal y reabsorber la mutamiceta, utilizando todas sus fuerzas contra Miranda. Hay un momento en el que no es suficiente y Ethan, en un último esfuerzo, le transfiere su poder, permitiéndole destruir la conciencia de Miranda para siempre. Después de compartir los últimos minutos junto a su padre, Rose vuelve a despertarse en el laboratorio con el anillo de boda de Ethan en su mano. Después de su experiencia, Rose decidió unirse al escuadrón de Chris y lo que vemos de ella es la visita que le hace a su padre al cementerio donde está su tumba. Un guardaespaldas la espera junto al coche y tras referirse a ella como Evelyn, una broma que a Rose no le hace ninguna gracia, le amenaza con hacerle daño usando sus poderes de una forma que ni siquiera Chris conoce, lo que nos indica que al fusionar su mutación con el poder que le transfirió su padre, ahora se ha vuelto mucho más fuerte. Es momento de hablar de la protagonista de este DLC, ya que la explicación de la historia prácticamente gira en torno a ella. Para entenderlo bien, vamos a comenzar con su pasado, porque durante casi toda la aventura nos da muestras de los traumas que ha sufrido durante su infancia a causa de sus poderes. Todo el mundo la miraba como un bicho raro, se asustaban y nadie quería compartir tiempo con ella, lo que hizo convertirse en objeto de burla y desarrollar complejo hacia sí misma. Ninguno de sus compañeros, ni siquiera los profesores, quería tenerla cerca, ya que se asustan y repelen a Rose debido a una sustancia líquida viscosa que brota de sus manos cuando está nerviosa. A medida que va creciendo, es cada vez más consciente de su naturaleza mutante y lo intenta ocultar para no ser etiquetada como una persona extraña, sino vivir como una chica normal olvidando los traumas infantiles. Todo esto lo vemos especialmente en la casa Beneviento. Rose vive en sus propias carnes el escenario del trauma infantil vivido en el colegio, representado en el puzle de las figuras cuando sus compañeros Lucy, Catherine y Jimmy fingieron ser sus amigos para burlarse de ella. De hecho, el viaje por la mansión Beneviento es una pesadilla. Los muñecos de Donna se ríen de ella parafraseando lo que le decían sus compañeros de clase. Todo esto le recuerda a Rose los sentimientos y traumas que experimentó en su infancia. Una infancia que comenzó tras los hechos de Resident Evil 7. Ethan y Mia Winters, junto a la recién nacida Rose, fueron ubicados en Europa por seguridad. Ambos se infectaron de los Baker y tuvieron a Rose desarrollando esas mismas habilidades mediante la genética. Madre Miranda supo de la existencia de la niña debido al Mo, lo que se mimetizó con Mia para colarse en la casa de los Winters y secuestrar a la pequeña para utilizarla como recipiente y así revivir a su hija Eva, lo que atrajo a Ethan al pueblo. Pero con lo que Miranda no contaba era que los poderes de Rose eran muy superiores a los suyos y cuando intentó conseguir el recipiente, la propia Rose lo rechazó y absorbió sus poderes. Todo esto lo podemos ver con detalle en las notas que encuentra en el laboratorio bajo la cueva. La megamizeta, como dije, absorbe la consciencia de todo aquel que esté cerca de ella. Por tanto, la de la hija de Miranda, Eva, se mantiene dentro. Aquí nos explica que su objetivo es utilizar a Rosemary como recipiente para introducir la memoria de su hija fallecida. Sin embargo, al no saber de su paradero, creó réplicas perfectas para utilizarlas como recipiente artificial, pero siempre fracasaban. Los clones no podían ser recipientes y esto lo podemos ver en las catacumbas del castillo, justo como se describe en la nota. Parte del rostro de estos recipientes quedaba dañado. Miranda finalmente consiguió una copia físicamente exacta de Rose, pero le faltan el poder y fuerzas necesarias para llevar a cabo su objetivo. Sin embargo, Miranda no se rindió en sus intentos de clonación. Esto explica por qué vemos tantos y tantos clones en las celdas. Pero hay algo que es muy interesante también y son las observaciones que hizo a estos clones. Cuando se le somete a una situación de terror extremo, manifiestan cierto parecido a las habilidades de la Rose original. Así que con esta premisa, creó un ser monstruoso a través de la memoria del duque, a quien bautizó como el duque enmascarado. Este personaje es una mera copia del original creado por Miranda, una entidad hecha para someter a esos clones y aterrorizarlas, ya que se parecen cada vez más a la Rose original, pero sin llegar a sus habilidades, por lo que no le quedaba otra que atraerla hacia el cristal de purificación. Una de las últimas notas también nos dice que un intruso irrumpió en el reino con el objetivo de matar a Rose y de manera indirecta perjudicando los planes de Miranda. Al igual que Ethan y nuestra protagonista, Evelyn es capaz de viajar por estos reinos. Esto podría deberse a que fue creada por el Moe, lo que la hace tener una fuerte conexión mental con la Mutomizeta. Por ahora, este DLC es la conclusión a la historia de los Winters. Se profundiza más en el personaje de Rose y la relación con Ethan, además de aclararnos lo que ocurre con Miranda. Lo cierto es que me ha gustado bastante, me parece un buen broche a la saga de estos personajes y creo que está muy a la altura de las dos entregas anteriores. Espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo vídeo. Sed felices.